Esa desgraciada congreso se ha causado ahorita hermanos y hermanas, por eso, por ejemplo hemos consultado con el coronel del ejército, bueno nos ha tratado como cualquier hermanos e inclusive hemos consultado en forma como un man peruano, como Evo Mille, pero no nos ha entendido hermanos y hermanas, por eso hermanos, los hermanos dolientes, los hermanos somos todos dolientes acá, todos, por eso hermanos, hermanas, nosotros tenemos que organizarnos hermanos, por eso hermanos, 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 no hay daño, hay un golpe, eso quité, así alimentación, poca alimentación hermanos, 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 entonces, posteriormente, más bien los hermanos dolientes, siempre con la unidad, coordinen bien, coordinen bien, hermanos, con un solo hermano, Jairo Coba, quisiera que hicieran mis recomendaciones como exautoría de la provincia de Chiquito. Entonces, hermanos, 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 hermanos que estamos hasta estas noches, estas alturas, que les bendiga mucho corazones muy en la tierra madre que nuestro país es zona guimara, bueno seguimos adelante hermanos, no nos desmayemos hermanos, con un solo fuerza estamos logrando todo el objetivo que vamos a pedir, que renuncie el tina cobarde, que renuncie el izquierdo de Congreso, que se acuerdan que nos escuche hermanos, nuestros enemigos como la policía, nuestros enemigos como los ministerios del interior, Congreso, eso es desgraciadamente, esos son los causales, esos son nuestros enemigos del pueblo, esos no son peruanos, solamente son saqueadores como parte del foquemorismo hermanos, eso es una gran preocupación, cuantos muertos quiere, por eso hermanos, nuestra lucha, vamos a ir hasta a conseguir la lucha hermanos, que nunca nos vamos a rendir, porque todo este caso, va a ser así, esa parte no va a ser por somos hermanos, hermanos, ese aprismo, esa porquería, cogemarismo, carajo, escúcheme el pueblo, carajo, te dice, dice en tu cara, tina cobarde, terrorista, carajo, has cumplido, tú no eres peruano, cogemarismo, tú no eres peruano, nosotros, quechua, saimara, somos guarinos del país, en nuestras necesidades que existe en nuestra nación, así mismo que existe en nuestra región Puno, hermanos, hermanos, con más fuerza, con más valentía, así vamos a lograr, hermanos, si nos rendimos en esto, nos va a seguir como para nuestros nietos, va a quedar así, esas serán mis expresiones, como buen aimara, como buen dueño de nuestro país, en nuestra riqueza que existe en nuestro nivel nacional, y siempre, hermanos, hermanos, escúchenme, hermanos, los 24 regiones, tenemos que llegar como 24 hermanos que existen en nuestro país, para sacar a todo el foguiemarismo, a todo el Congreso, a todos los ministerios que existen acá en el Estado Nacional, por eso, qué lástima, hermanos, indignante, esos desgraciados, como, digo, cobarde, ese terrorismo, ahí está, ellos son verdaderos terrorismos, el Congreso es terrorismo, hermanos, en los turnos, nos inculpan a nosotros, pero nunca han pensado que nosotros hemos sido, nos hemos organizado, bien, por los hermanos, hermanos, también como los de 13 provincias que existen en nuestra región, tenemos que organizarnos y coordinadamente, entonces, hermanos, yo creo que mañana será más, yo creo que unas cuantas palabras, me entenderán de repente, estoy sobresalido de ustedes, que autoridades, de repente, pero siempre yo, yo, yo tengo que decir mi realidad, nuestra realidad, yo no soy un profesional, pero, con orgullo, yo conozco la realidad, hermanos, 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 eso nos sentimos, como más que un profesional, cada uno de hermanos, hay maras, nosotros somos realidad, bueno, hermanos, en el accidente, bueno, sigamos adelante, con una sola fuerza, con un solo puño, con pasos firmes, con al frente, como buen peruano, con buena llamada, hermanos, bueno, un viva, abajo congresistas, abajo, abajo, dinarco, terroristas, abajo, 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 los ladrones institucionales, abajo, viva el Perú, carajo, que viva el Perú, el Perú, unido, jamás será vencido, el Perú, unido, jamás será vencido, el Perú, unido, jamás será vencido, hermanos, hermanos, vamos a ser una viva, de estos, hermanos, jóvenes, patriotas, del pueblo, hacemos una, una callaya, y, ponemos todos una sola fuerza, el pueblo, unido, jamás será vencido, el pueblo, unido, jamás será vencido, el pueblo, unido, jamás será vencido, Muy bien hermanos Compatriotas Que están juntos con nosotros Y también estamos juntos con ellos Y nada más hermanos Que todos tenemos Nuestra participación Que sea breve, de repente alargado Sepan a entender hermanos Y mañana estamos juntos Y también Están invitados También tienen que llegar De repente son de la prensa Mañana que llegue la prensa Nacional de la República Y también que esté acá La prensa internacional Prensa internacional Prensa internacional Prevención urbana Asimismo También hay que invitar los derechos humanos Aunque nos da contra Pero bueno Hay que invitarlos Nosotros Organizadamente Tenemos que demostrar Hasta las últimas contestaciones Y Por su atención Muy agradecido Pueblo de Aymaras Así mismo Los 13 provincias Nuestra región Unas Gracias Aymaras De mi persona Les agradezco Por estar Junto a nosotros Desde ayer Hasta encontrar nuestro cuerpo De nuestros hijos Hemos nosotros Ha sido Un esfuerzo grande La parte ejército Una parte Han llegado También Que también hay que reconocer Que han estado También Más Han arriesgado Han arriesgado Por la patria La vida Hemos participado También De ir al cuartel Mismo Con Coronel Y comandante Para dialogar Para estar Como nosotros Mis hijos Para decir Digamos Que nos ayudaría Pero por lo tanto El ejército Se hace Que no sabría Por esta razón Hemos acudido A esta municipalidad Agradecemos A nuestro señor alcalde Y su plancha Regidores Y su equipo técnico Gracias a esta autoridad Como Aymara Nos ha dado esta facilidad Para que hoy día Permanezcamos Junto a ustedes Junto a nuestros compatriotas Nada más Sería mi participación Mañana Estaríamos también Actividades Que hay procedimiento Lo que toca Más bien agradecer De repente De la provincia Chucuito Julio Ellos pensaban Como por molesto Tragadarse Pero el objetivo De nosotros es Por una causa Por un justo Por razón Porque esta situación Que vivimos Nuestro país Han perdido Nuestros hijos Nosotros Como nuestros hermanos Jóvenes Futuro Con decisión De ser progresante Tal vez Una autoridad De acá Para conducir A esta provincia Tal vez En su provincia De Chucuito Jule En sus diferentes Distritos Yo creo Que ellos Hemos perdido Estamos indignados Que haya justicia Vía legal El ejército Que sepa Reconocer Lo que estaban Responsables Que reconozcan Tal como han agarrado Nada más sería Mi participación Mas si acompáñenme Con tres vivas Jalaya Aymara Marca Jalaya Unido El pueblo Unido Jamás Se habrá vencido Palma El compañero Aplausos 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 Aplausos